terminé por aquí la vuelta vamos a iniciar la siguiente levanto con tres cadenas y voy a trabajar punto sobre punto por aquí en mis puntos altos ahora nos toca trabajar por aquí sin aumentar casitas vamos a trabajar una casita sobre de otra igual con dos cadenitas de separación vamos a trabajar seis casitas y por aquí tengo ya seis casitas ahora vamos a rellenar por aquí en la siguiente casita rellenamos con puntos altos trabajo dos cadenitas me paso por aquí mis puntos altos correspondientes y por aquí sobre el punto alto trabajo punto alto a que nos quede así una casita y vamos a rellenar por aquí en la siguiente a que nos quede así y por acá pues vamos a trabajar una casita sobre de otra trabajamos seis casitas aquí está una 2 3 4 5 y 6 y trabajo por aquí punto sobre punto en mis puntos altos a que nos quede así entonces hermosas pues este es el patrón a seguir en esta vuelta vamos a continuar trabajando así de la misma manera hasta terminar toda la vuelta estoy terminando la vuelta cierro para que donde la iniciaba igual con punto del izado y vamos a iniciar la siguiente vuelta de la misma manera levantó con tres cadenas y voy a trabajar aquí sobre mis puntos altos pues punto sobre punto y ahora nos toca hermosas y ahora nos toca hermosas aumentar una casita entonces trabajo mis dos cadenitas y por aquí sobre la cadenita de la primer casita aquí meto mi gancho y trabajo punto alto 2 cadenitas y trabajo punto alto aquí sobre el siguiente punto alto y de esta manera pues estamos aumentando una casita si pueden ver esta no la trabajamos punto sobre punto metemos una aquí entonces por aquí pues continuamos ya trabajando ahora sí una casita sobre de otra vamos a trabajar hasta tener 5 casitas 1, 2, 3, 4, trabajo una más y aquí están 5 5 casitas ahora vamos a rellenar en estas dos casitas y continúo trabajando punto sobre punto para quienes cuatro puntos altos siguientes así un punto sobre de otro a que nos quede un total de 2, 4, 6, 8 a que nos quede un total de de 10 puntos altos ahora vamos a trabajar una casita y trabajo una casita y voy a trabajar punto sobre punto para quienes puntos altos siguientes los trabajo así punto sobre punto a que nos quede así ahora vamos a trabajar puras casitas hasta llegar aquí así una sobre de otra y al último la de aumento aquí está la última casita es aquí donde vamos a meter los el aumento trabajo dos cadenitas y aquí sobre la cadena meto mi ganso y trabajo punto alto dos cadenas y voy a trabajar por aquí punto sobre punto aquí en mis puntos altos y aquí nos debe quedar un total de 1 2 3 4 5 6 7 casitas entonces hermosas pues este es el patrón a seguir en esta vuelta así hasta terminarla estoy terminando por aquí la vuelta cierro donde la iniciaba con punto deslizado y pues vamos a iniciar la siguiente trabajando por aquí igual punto sobre punto levanto con tres cadenas y ahora en esta vuelta no nos toca trabajar la casita de aumento vamos a trabajar las una sobre de otra entonces trabajo por aquí en dos cadenas y voy a trabajar aquí sobre mi primer punto alto este para que se forme la primer casita vamos a trabajar cuatro casitas una 2 2 3 4 aquí están trabajadas cuatro casitas vamos a rellenar por aquí en la siguiente y voy a trabajar punto sobre punto por aquí los 10 puntos altos siguientes hay que trabajar los todos estos hasta aquí punto sobre punto 2 2 3 4 4 5 8 9 9 10 10 10 y aquí está a que nos quedé así ahora vamos a trabajar dos cadenitas para hacer una casita y vamos a trabajar por aquí punto sobre punto sobre mis cuatro puntos altos siguientes así uno sobre de otro y por acá pues continuar trabajando una casita sobre de otra por acá trabajo mi última casita conecto por aquí sobre mi primer punto alto y nos deben estar quedando una dos tres cuatro cinco seis siete casitas así trabajadas una sobre de otra en esta vuelta no hacemos aumento recuerden que es en una vuelta así en otra no entonces por aquí pues trabajo punto sobre punto para quien mis puntos altos siguientes y nos debe estar quedando así entonces hermosas pues este es el patrón a seguir en esta vuelta así vamos a continuar hasta terminarla estoy terminando la vuelta cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado y hermosas pues vamos a continuar con la siguiente vuelta trabajo de la misma manera aquí punto sobre punto y ahora nos toca aumentar la casita entonces iniciamos por aquí trabajando dos cadenitas y pues vamos a tejer la casita de aumento meto mi gancho aquí sobre la cadenita y trabajo punto alto dos cadenitas trabajo punto alto aquí sobre mi siguiente punto alto y de esta manera pues ya nos queda una casita aquí de aumento punto alto y entonces por acá pues continúa trabajando ahora sí una casita sobre de otra hasta tener un total de una dos tres cuatro vamos a rellenar por aquí en la siguiente casita relleno aquí y continuó trabajando por aquí punto sobre punto hasta tener un total de 10 puntos altos contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahí están diez puntos altos trabajo dos cadenitas trabajo dos cadenitas y vamos a trabajar por aquí sobre los siguientes puntos altos vamos a trabajar dos casitas me paso uno dos puntos altos y en mi punto y en mi punto alto número tres mito mi gancho para trabajar un punto alto y aquí tenemos una casita y aquí tenemos una casita trabajo dos cadenitas me vuelvo a pasar uno dos puntos en mi punto alto número tres meto el gancho y trabajo punto alto y aquí están las dos casitas nos debe estar quedando así por aquí por aquí voy a rellenar en la siguiente casita relleno con pues con puntos altos y aquí está trabajo dos cadenitas para una casita paso mis dos puntos y por aquí en el último trabajo punto alto y por aquí pues voy a rellenar en la siguiente casita ahora voy a trabajar puntos sobre punto voy a trabajar una casita sobre de otra dos tres cuatro siete cinco cinco casitas y voy a trabajar la que va de aumento trabajo dos cadenitas y para que sobre mis cadenitas estas meto mi gancho y trabajo punto alto dos cadenitas y pues me paso para acá para trabajar punto sobre punto aquí en mis puntos altos dos cadenitas y hermosas pues este es el patrón aceite en esta vuelta así vamos a continuar hasta terminarla estoy terminando la vuelta cerro por acá donde la iniciaba con punto deslizado y vamos a iniciar la siguiente de la misma manera trabajando por aquí los puntos altos uno sobre el otro cerro y ahora nos toca trabajar la vuelta sin aumentar aquí en las casitas cerro y ya está vamos a comenzar los cadenitas vamos a trabajar la vuelta tres casitas así una sobre la otra les digo en esta vuelta no toca aumentar ahí está, una, dos, y tres casitas, así, relleno por aquí en la siguiente, ahí está, y ahora voy a trabajar tres casitas, trabajo dos cadenas, y pues nos pasamos lo correspondiente a una casita, que son uno, dos puntos, y en el punto alto número tres, meto el gancho y trabajo punto alto, dos cadenitas, vuelvo a trabajar otra casita, ahí llevo dos, dos cadenitas, vuelvo a trabajar otra casita, y aquí están las tres casitas, ahora, dejen que vean, ahora vamos a rellenar en la siguiente, ahí está, trabajo dos cadenitas para hacer una casita, y voy a trabajar punto sobre punto aquí sobre los siguientes puntos altos, así, punto sobre punto, trabajo dos casitas, trabajo por acá dos casitas, y ahora voy a rellenar, dejen que vea cuánto, voy a rellenar tres casitas, acá, una, dos, tres, a ver, dejen que vea bien chulas, porque no estoy como que muy convencida, si, relleno tres casitas, por aquí llevo una, relleno la siguiente, y son dos, relleno por aquí en la siguiente, y son tres, por aquí tengo rellenas ya las tres casitas, y nos debe estar quedando así, por aquí les muestro para que puedan ver, y entonces por acá pues continúo, ya hay que trabajar una casita sobre de otra, por acá, por acá me paso para trabajar punto sobre punto aquí en mis cuatro puntos altos, y en estos, que llevo, y hermosas pues este es el patrón a seguir en esta vuelta, aquí les muestro para que puedan ver, así vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta, estoy terminando la vuelta, cierro por aquí donde iniciaba, y pues vamos a iniciar con la siguiente, levanto con tres cadenas, y trabajo punto sobre punto, aquí en mis puntos altos, y ahora en esta vuelta nos toca trabajar aumento de casita, vamos a hacerlo de la misma manera, trabajo dos cadenas, y aquí sobre la cadena, meto mi gancho y trabajo punto alto, dos cadenas, y trabajo aquí sobre mi punto alto, pues otro punto alto para que se forme una casita, y aquí tenemos el aumento, ahora vamos a trabajar una sobre de otra, vamos a trabajar hasta tener siete casitas, cuento desde la del aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, por aquí tengo ya siete casitas, ahí está, ahora voy a trabajar una casita, perdón, voy a rellenar en la siguiente casita, relleno aquí, ahí está, ahora voy a trabajar dos casitas, aquí está una, y dos, dos casitas, a que nos vaya quedando así, por aquí voy a trabajar puntos sobre punto, aquí sobre mis puntos altos, así, ahora voy a trabajar tres casitas, tres casitas, aquí está una, dos, tres casitas, y tres, tres casitas, y por acá pues voy a trabajar punto sobre punto, aquí en mis puntos altos, trabajo puntos altos uno sobre el otro, relleno, perdón, aquí estaba pensando que ya había terminado, aquí continúa trabajando punto sobre punto, y voy a rellenar por aquí en la siguiente casita, a que nos quede así, trabajo por acá, mis casitas, aquí una sobre de otra, y por aquí voy a trabajar la de aumento, dos cadenitas, y me paso para trabajar aquí punto sobre punto, aquí en mis puntos altos, y aquí está, de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta, estoy terminando la vuelta, cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado, y vamos a iniciar la siguiente vuelta, levanto con tres cadenas, y pues vamos a trabajar punto sobre punto, por aquí en los puntos altos, y por aquí vamos a trabajar en las casitas, ahora no nos toca aumento, vamos a trabajar una sobre de otra, vamos a trabajar seis casitas, trabajo dos cadenitas, para hacer mi primer casita, y es una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, por aquí tengo ya las seis casitas, ahí están, ahora vamos a rellenar por aquí en la siguiente casita, rellenamos aquí, ahí está, ahora trabajamos tres casitas, una, dos, y tres, ahí están tres casitas, ahora vamos a trabajar punto sobre punto, por aquí en los puntos altos estos, dos, trabajamos cuatro casitas, cuatro casitas, una, dos, y 4 por aquí tengo ya las cuatro casitas ahora vamos a trabajar punto sobre punto por aquí en los siguientes puntos altos uno sobre el otro relleno por aquí en la siguiente casita y ahí está no debe quedar así ahora pues voy a trabajar las siguientes casitas una sobre de otra que es 1 2 y 3 casitas trabajo por aquí punto sobre punto y hermosas pues este es el patrón a seguir en esta vuelta vamos a continuar trabajándola pues así como hemos trabajado aquí vamos a continuar acá hasta terminar la vuelta este es el patrón a seguir termino por aquí la vuelta y voy a iniciar la siguiente vuelta pues de la misma manera hermosas trabajando por aquí punto sobre punto y ahora en esta vuelta pues nos toca hacer la casita de aumento vamos a hacerlo de la misma manera como lo hemos venido haciendo aquí sobre la cadenita pues meto mi gancho y trabajo punto alto así para que se forme la casita de aumento dos cadenitas y por aquí sobre el siguiente punto alto meto mi gancho y trabajo punto alto y por aquí tenemos ya trabajado el aumento por acá continuamos trabajando una casita sobre de otro de otra hasta tener seis incluyo en el conteo la de aumento entonces contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y por aquí en la siguiente casita pues la vamos a a rellenar y ahí está ahora voy a trabajar dos casitas aquí está una y dos dos casitas voy a rellenar dos casitas que son estas dos hay que rellenarlas aquí están rellenar dos trabajo una casita y por acá pues voy a rellenar tres casitas voy a rellenar dos casitas y y y Gracias. Y por aquí tengo ya mis tres casitas rellenas. Ahí están. Ahora vamos a trabajar cuatro casitas. Aquí se une. Dos. Tres. Y cuatro. Tengo por aquí cuatro casitas. Voy a rellenar por acá en la siguiente. Y ahora pues voy a trabajar aquí las casitas que me faltan. Trabajo por aquí en el siguiente punto o sobre el siguiente punto, punto alto para formar la casita. Dos cadenitas. Y aquí pues me toca hacer la del aumento. Trabajo aquí sobre la cadena punto alto. Dos cadenitas. Y voy a trabajar aquí punto sobre punto. Aquí en mis cuatro puntos altos. Y por aquí está hermoso. Nos deben estar quedando tres casitas. Una, dos, tres. Entonces chulas, pues este es el patrón a seguir en esta vuelta. Así vamos a continuar trabajando hasta terminarla. Y pues vamos a iniciar la siguiente vuelta. Levanto con tres cadenas y pues igual trabajo punto sobre punto para que sobre mis puntos altos. Y ahora en esta vuelta nos toca trabajar una casita sobre de otra. En esta no metemos aumento. Trabajo dos cadenitas y trabajo por aquí sobre mi punto alto otro punto alto. Trabajo dos cadenitas y trabajo por aquí sobre mi punto alto alto. Trabajo dos cadenitas y trabajo por aquí sobre mis puntos altos. Y cinco. Ahí están cinco casitas. Relleno por aquí en la siguiente. Trabajo ahora dos casitas. y ahora vamos a trabajar una vamos a trabajar un punto alto sobre cada punto alto rellenamos esta casita trabajamos acá igual punto sobre punto y vamos a terminar hasta acá rellenando en esta casita entonces por aquí pues inicio de esta manera rellenando aquí y trabajo punto sobre punto por aquí sobre los puntos altos siguientes relleno para que la siguiente casita y voy trabajando por acá punto sobre punto rellenando y 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 por aquí les muestro para que vean desde donde trabajamos solo puntos altos vean entonces para acá pues continúa trabajando una casita sobre de otra y y y y y y y recuerden que aquí pues no trabaja en nuestra voz trabajando aumento en esta vuelta aumento de casita por acá me paso para trabajar mis puntos altos y aquí pues nos deben estar quedando una dos tres cuatro cinco seis siete casitas entonces por aquí les muestro este es el patrón a seguir hermosas en esta vuelta así hasta terminarla y por aquí estoy terminando la vuelta y hermosas pues por aquí acabamos de terminar todas las vueltas que trabajamos así completas ahora vamos a iniciar a trabajar lo que es el pico donde vamos a terminar la rosa y para trabajar los picos pues lo vamos a estar tejiendo de uno por uno por aquí les voy a mostrar cómo tejer uno para que ustedes continúen tejiendo los demás son seis picos por aquí pues es uno de aquí hasta acá vamos a trabajar uno y luego acá otro les digo de uno por uno por aquí voy a iniciar a trabajar el primero para que ustedes vean entonces por aquí donde es cerrado me voy a pasar dos puntos así con punto deslizado para tomar sólo dos puntos aquí me pago sobre mi punto alto este y es aquí donde voy a levantar con tres cadenas trabajo sobre mi siguiente punto alto otro punto alto a que nos quedé así les digo así no trabajamos aquí trabajamos aquí sobre solo sobre dos puntos altos así de esa manera vamos a comenzar a trabajar el pico entonces voy a trabajar 1 2 3 4 déjenme veo cuántas casitas son 4 voy a trabajar 4 casitas y aquí así pues sí una sobre de otra una 2 3 y 4 por aquí tengo ya 4 casitas así voy a rellenar por aquí en el siguiente en la siguiente casita y trabajo punto sobre punto para que sobre mis siguientes puntos altos para que no sea más fácil a ver cuántos puntos altos vamos a trabajar para acá y vamos a rellenar por aquí en la siguiente pero para esto dejen que cuente para que no sea más fácil a ver cuántos puntos altos vamos a trabajar para acá son 13 puntos altos los que vamos a trabajar aquí iniciando pues aquí contamos este como primer punto 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 y 13 por aquí tengo ya 13 puntos altos ahí está ahora voy a trabajar dejen que vean voy a trabajar 3 casitas 12 12 12 13 por aquí tengo ya 3 casitas 12 13 están ahora vamos a trabajar punto sobre punto por aquí en los siguientes puntos altos así punto sobre punto y relleno por aquí en la siguiente casita y nos debe estar quedando así ahora vamos a trabajar seis casitas una dos tres cuatro cinco y seis aquí tengo ya seis casitas vamos a trabajar aquí solo un punto alto por aquí sobre el siguiente punto alto un punto alto a que nos quede así ve entonces aquí hermosas pues vamos a trabajar por acá por el lado del revés levanto por aquí con tres cadenas y vamos a dar la vuelta al tejido para trabajar por el lado del revés vamos a trabajar aquí sobre el siguiente punto alto pues otro punto alto y vamos a continuar con la siguiente vuelta trabajando y vamos a ir haciendo seis casitas y vamos a ir haciendo seis casitas y vamos a ir haciendo seis casitas cuatro cinco y seis aquí tengo ya seis casitas ahí están seis casitas ahí están seis casitas vamos a trabajar siete puntos altos por aquí uno sobre el otro cuento este como uno 2 3 4 5 6 6 y 7 por aquí tengo ya siete puntos altos voy a trabajar una casita ahí está una casita y relleno por aquí en las tres casitas siguientes voy a rellenar 6 6 6 6 8 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 y continúo por acá trabajando punto sobre punto para que en mis siguientes puntos altos trabajo punto sobre punto 14 un saludo 14 15 15 15 16 12 16 16 19